Hola, soy Elda de Lakeshore y tengo tres actividades sobre matemáticas, la comparación y contando para compartir con ustedes hoy. Cada una de estas actividades son fáciles de hacer en casa y aseguro que su hijo estará comprometido y aprendiendo con estas actividades. Para nuestra primera actividad va a necesitar una hoja de papel y un lápiz y en esta actividad van a trabajar en los tamaños y la comparación. Ayude a su hijo a trazar su propia mano en una hoja de papel. Después ayude a su hijo que tracee su mano. ¿De quién es la mano más grande y de quién es la mano más pequeña? Pregúntele que le explique cómo lo sabe. En esta próxima actividad trabajarán a una a una correspondencia y contando. Pida a su hijo que le ayude a poner la mesa. ¿Cuántos platos necesitarán? ¿Cuántos tenedores? ¿Y cómo lo saben? Para esta última actividad necesitarán contadosos o otros objetos de lo que puede tener múltiples en su casa. En esta actividad vamos a seguir trabajando en una a una correspondencia. Coloque cinco contadosos o otros objetos seguidos en una fila. Invite a su hijo a practicar contar hasta cinco, tocando cada oso o objeto para cada número. Si su hijo puede contar más de cinco, agregue más osos o objetos. Repita la actividad. Espero que hagan disfrutando de estas actividades de aprendizaje. Visite el sitio web de lakeshorelearning.com para encontrar actividades sencillas y divertidas para aprender en casa.